Como que ya se volvió costumbre de que nos lleva todos los fines de semana pero esto no nos impide salir a dar una rodadita y aprovechando el trancón y que vamos algo despacio pues voy a aprovechar a comentarles algo que mostré en un video anterior exactamente, The Coffee Challenge y algunos me estuvieron escribiendo por interno que quiera eso resulta que esto es un rally de resistencia que se va a realizar el 13, 14 y 15 de octubre hay dos objetivos en el evento está 800 kilómetros en menos de 12 horas y también 1600 kilómetros en menos de 24 horas yo me inscribí para el evento de 1600 kilómetros en menos de 24 horas y nos sueltan a las 10 de la noche y tenemos hasta las 10 del día siguiente para llegar, a cumplir el reto vamos a pasar por 5 departamentos lo que es pues obviamente partimos de Medellín entonces pasamos por Antioquia pasamos por Cesar, por Santander, Tolima, Caldas a retornar nuevamente a Medellín esta sería la ruta oficial la que están viendo ahí en pantalla ya nos la compartieron ahí están los checkpoints que vamos a tener que ir marcando uno a uno a medida que vaya avanzando nuestro kilometraje en el reto y es mi primera experiencia en este tipo de competiciones en este tipo de rallies realmente nunca he estado en un rally de resistencia y ningún otro tipo de rally pero pues nos inscribimos a ver qué tal, a ver qué pasa voy muy motivado, estoy muy ansioso la verdad, estamos ya pocos días de arrancar para Medellín a disfrutar de esta gran experiencia como les dije, es primera vez que participo en este tipo de eventos pero voy con todo, con toda la moral con toda la energía, con toda la actitud he buscado de pronto en redes o cosas así y voy a ver cómo es el tema de preparación en cuanto a estado físico, alimentación, hidratación y la verdad que he encontrado muy poco pero pues voy a hablar en cuanto a lo personal en lo que a mí me ha funcionado cuando he rodado muy largo no tan extremo como lo pienso hacer esta vez pero cuando he rodado muy largo siempre llevo Electrolit para el tema de deshidratación uno con estos trajes, todas estas chaquetas esto, uno transpira o suda bastante entonces llevo Electrolit también llevo agua, llevo Gatorade especialmente para este reto pienso llevarme dos Ensure como suplemento vitamínico porque pues no vamos a tener una alimentación normal no vamos a parar a desayunar ni almorzar sino que todo lo vamos a hacer en esta máquina entonces la idea, el objetivo es parar lo menos posible para poder hacer un muy buen tiempo el tema de hidratación es indispensable entonces pienso llevar el Camelback hidratándome todo el tiempo el tema de alimentación pues llevo unas barritas de cereal llevo unos cabanos por si me da mucha hambre llevo un enlatado y pancito tajado como para en una de las paradas que hagamos a tanquear comer un poco también llevo algo de semillas o frutos secos variaditas arándanos compasas maní salado maní dulce entonces es como muy variadita la alimentación y yo de a poquito como para cada cosa también llevo fruta también llevo fruta pues pienso unas manzanitas que es lo que me gusta comer o pera partirla y comérmela en casquitos ahí mientras vamos avanzando a medida del rally igual es una fruta que se oxida muy rápido entonces la idea sería comerla y consumirla lo más pronto posible en cuanto a alimentación pues ya estamos digamos ok mentalmente he descansado mucho estos días he tratado de estar tranquilo acostándome a dormir temprano por lo general soy un búho un animalito nocturno pero pues he estado tratando de acostarme lo más temprano que pueda también en cuanto a rutinas de ejercicio pues nada no he hecho nada eso sí no les voy a mentir pero muchos dicen y recomiendan hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer la espalda baja yo no lo he hecho porque no me queda tiempo y las excusas de siempre pero entonces vamos a ver como nos va yo creo que me va a tocar llevar un marcador extra largo va a marcarme la rayita porque van a ser 24 horas montado en esta bebé aparte yo pues el casco las cámaras con las que vamos grabando la indumentaria en este momento voy como de domingo de relax y no tengo el pantalón pero pues voy así nada más con jean pero en el evento si iría con el pantalón estaba pues la indumentaria que más les cuento pues no ya esperar a que llegue el fin de semana para asumir este desafío la verdad espero que estén muy conectados en esta nueva aventura que la disfrutemos juntos porque la verdad es una nueva experiencia creo que va a haber mucha emoción tensión, adrenalina todo el tema pero pues ya el camino lo irá diciendo como se va comportando porque de nuevo les digo son demasiados kilómetros ya vamos a estar en una motocicleta sin parar espero que me acompañen en esta nueva aventura muchas gracias por dedicar este corto tiempo recuerden que esto es Motodestino nos vemos Motodestino